hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal variedades carol tv hoy vamos a elaborar un kit que contiene unos hermosos agretes en granate pero antes de empezar quiero comentarles por qué comprar un kit un kit no es para negocio un kit es para aprender cómo lo hacen visitan nuestro canal de nuestros diseños y el que ustedes quieran hacer visitan nuestra página piden el kit y lo elaboran y si a ustedes les gusta lo que tienen que hacer es de nuevo visitan nuestra página y ya pedir los materiales para hacer el negocio y los precios serán de una manera muy diferente bienvenidos bueno entonces para estos agretes que son muy fáciles y rápidos de hacer lo primero que vamos a empezar a tomar es este alfiler que está aquí lo coloque en orden para que vean qué es cuál es el procedimiento entonces en este alfiler vamos a colocar este coral sintético y le vamos a meter una bolita en golf y cortamos dejando un centímetro de distancia y sostenemos acá para que estas punticas son como tips no salgan volando y después puedan golpear a ustedes mismas ahora tomó la pinza punta redonda estas herramientas las vendemos nosotros en variedades carlos de muy buena calidad esta pinza punta redonda la tomamos de esta manera y giramos así y volvemos y retomamos nos queda de esta manera y esta parte que queda como torcida la devolvemos así y ya vemos que nos queda bien terminado ahora tomamos la argollita que está aquí y la abrimos de esta manera de arriba hacia abajo vamos a introducirla donde trabajamos y adicional vamos a colocar este alfiler que viene así lo vamos a colocar aquí y cerramos en movimientos contrarios teniendo en cuenta de que estos cierres queden perfectos después de que hemos hecho este trabajo vamos a colocar dos donas una y dos en también de la combinación cortamos un poquito porque si no nos queda muy grande la argolla dejando igual un centímetro y vamos a lo mismo vamos a tomar la pinza punta redonda y vamos a girar de esta manera nos devolvemos un poquito para que quede bien cerrado que observan ustedes hago el mismo procedimiento giro hacia atrás al otro lado y nos queda perfecto aquí vamos a colocar una argolla tomamos dos pinzas punta plana abrimos la colocamos y la dejamos aquí lista abierta bueno luego viene un nylon que ustedes van a encontrar en el kit y allí vamos a colocar seis granates bueno después de haberlas ensartado voy a hacer un nudito de esta manera dejamos un espacio de unos 10 centímetros a cada lado para que ustedes puedan manipular el nail hacemos un nudito común y corriente decimos uno luego hacemos el otro pero ustedes saben que el nylon tiende a rodarse se puede sacar el nudo es para sellar y no tener necesidad de utilizar pegantes juntamos las dos tiras y hacemos un nudo un nudo un nudo diferente que es este que ustedes también ya conocen y sacamos hacemos este nudo pero cuando vamos a bajarlo corremos y abrimos estas dos tiritas y bajamos suave y cuando ya estemos ahí apretamos de esta manera nunca se va a zafar el nudo de un nylon tanto rígido como elástico ese también es ideal para hacer pulseras en nylon cortamos y tenemos esta tenemos esta florecita en granate acomodamos y luego si en la argolla que hayamos dejado abierta que es esta que ustedes ven aquí metemos la flor de granate teniendo en cuenta de que el nudo que ustedes ven quede oculto como se oculta con la argolla que vamos a cerrar hacemos este movimiento y ahí el nudo no se va a ver todo para darle un mejor acabado al accesorio vamos en este procedimiento ahora tomamos otra argolla y abrimos y en la mitad o sea tres hacia un lado y tres hacia el otro para que no nos vaya a quedar torcida la flor aquí y cerramos tomamos otra argolla lleva argollas para que quede largo el arete porque nosotros necesitamos que el arete se vea porque pues los aretes largos están en este momento en furor ahora vamos a colocar el gancho que es el que vamos a colocar ya en nuestra oreja y cerramos miren que linda la combinación de estos tres tonos y el otro pues aquí ya lo tengo hecho como ustedes ven es un arete muy bonito moderno combina con todo y es fácil de hacer bueno amigos eso ha sido todo por hoy recuerden suscribirse a nuestro canal porque para nosotros son muy importantes sus comentarios sus sugerencias así vamos a enriquecer le podemos dar mucho gusto a todos nuestros suscriptores hasta una próxima oportunidad con un nuevo diseño para ustedes olvides suscribirse a nuestro canal y y y y y y Gracias.